El día de hoy nos encontramos con el joven representante del Instituto Nacional de la Juventud, en donde el día de hoy se han hecho presentes para un importante evento de socialización. Pero que sea él quien nos dé más detalles. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Marco Cuello, soy del Instituto Nacional de la Juventud, específicamente de la unidad de participación juvenil. Hoy estamos llegando hasta el municipio muy bonito de Concepción de María para poder venir a compartir y a socializarles lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también explicarles un poco de lo que hace el Instituto Nacional de la Juventud con lo de la Ley Marco para la Juventud. Es muy importante que tengamos la participación de los jóvenes. Estamos articulando por medio de la Alcaldía de Concepción de María, la OMJ, la Oficina Municipal de Juventud, para poderles explicar un poco más sobre esto. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son aquellas acciones que realizan los jóvenes que muchas veces inconscientemente lo hacemos y no nos damos cuenta de que estamos apoyando o estamos ayudando al mundo a ser un mejor lugar. Por ejemplo, tenemos lo que son salud y saneamiento. Todos los jóvenes tienen derecho a tener lo que es la salud y agua potable. Eso sería uno de los organismos de desarrollo sostenible. Como pueden ver, son 17 que la ONU ha identificado para que los jóvenes puedan trabajarlos y poder distinguirlos cuando se están realizando. Nosotros, desde el Instituto Nacional de Juventud, estamos realizando lo que son los premios a los jóvenes por los ODS. Se van a premiar 8 jóvenes a nivel nacional que han hecho una tarea en cada una de estas organizaciones o, como le diría, o tareas que se han dado cada uno de ellos y pues no han sido premiados o han sido distinguidos por la tarea que ellos realizan en cada uno de sus municipios. Así es. También, de manera también compartirles lo que es la ley Marco de Juventud para que ellos puedan conocer sus derechos y sus deberes. Esto es muy importante, que cada uno de los jóvenes a nivel nacional puedan conocer esta ley de juventud para que sepan que no están desamparados desde el que es la parte de la ley. Y es precisamente, disculpe, y es precisamente en lo que se va a enfocar la reunión del día de hoy. Es precisamente eso, dos socializaciones. Los organismos de desarrollo sostenible y la ley Marco para la Juventud. Muchas gracias. ¿Su nombre me dijo? Marco Cuello, del Instituto Nacional de Juventud, de la Unidad de Participación Juvenil. Así es, muchas gracias. Bien, como escucharon ustedes ya, compañeros en estudio, televidentes, ¿verdad? Importante reunión la que se está llevando a cabo el día de hoy acá en nuestro municipio, Concepción de María. Con este contacto volvemos a estudios principales, informó Sammy Moreno. Gracias. Gracias.